Tarantá Tarantá Los pastores que supieron Que el niño Dios estaba en cuero, los pastores que supieron que el niño dio estaba en cuero, hubo pasto que esquiló, cuatro, cinco, seis, cordero, hubo pasto que esquiló, cuatro, cinco, seis, cordero, taratá cuando daba la hoja, cuando era niño en la cuna, al niño recién nacido, que nació la noche buena, el de él era un poca, si taratá cuando daba la hoja, que si taratá cuando daba la hoja, si taratá cuando daba la fe, la vieja María y el niño Manuel. Los pastores que supieron que el niño quería leerse, los pastores que supieron que el niño quería leerse, hubo pasto que ordeñó las cabritas veinte veces, hubo pasto que ordeñó las cabritas veinte veces. taratá cuando daba la hoja, cuando era niño en la cuna, al niño recién nacido, que nació la noche buena, el de él era un poca, si taratá cuando daba la hoja, que si taratá cuando daba la hoja, si taratá cuando daba la fe, la vieja María y el niño Manuel. los pastores que supieron que el niño quería fiesta, los pastores que supieron que el niño quería fiesta, Hubo pastos que rompió diez paredes de banderetas Hubo pastos que rompió diez paredes de banderetas Tarantá cuando daba las tres, volver a niños más buenas Niños recién nacidos, de nación ya no se vuelan Que se leen en un portal, sin tarantá cuando daba la una Que sin tarantá cuando daba las dos, sin tarantá cuando daba las tres Había María y el niño Manuel, sin tarantá cuando daba la una Que sin tarantá cuando daba las tres Había María y el niño Manuel, sin tarantá cuando daba las tres Había María y el niño Manuel, sin tarantá cuando daba las tres Había María y el niño Manuel, sin tarantá cuando daba las tres Había María y el niño Manuel, sin tarantá cuando daba las tres ¡Gracias!